El próximo eliminado es Guillermo. Y sí, lo que le pasó a Guillermo me podría haber pasado a mí hoy si fuera. Dejá de presentar a... Ya fue a Natu. Ya vino Natu por el equipo rojo. Hoy tendría que haber presentado algún plato yo. Nunca pasé por el tema. Así que tendría que haber presentado algún plato. No me cuidó el equipo. No, no estábamos ni enterados. Como equipo no estábamos ni enterados. Yo hoy me tendría que haber hecho valer, pero bueno, estoy menospreciando. Priorizo mucho el equipo yo. Yo sé que hay buenos cocineros en mi equipo. Y encima entre ellos se conoce, porque hasta hicieron los castings juntos. Son más o menos del mismo palo también. Y yo quedo a veces un poco... Y en cambio, es decir, no, yo también lo sé hacer. Me estoy menospreciando. Sí, yo sé que me estoy menospreciando. Pero la semana que viene, si los quiere, ya voy a estar mejor. Le voy a salir al frente. No me quiero y está rápido. Y la semana que viene ya llegó. Arrancamos. Isa, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los cocineros. ¿Cómo va? Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás arrancando esta semana? Bien, bien, bien. Bien. La verdad es que estaba... Tenía mi... No quería irme. Y me sentía un poquito... Que estaba como un pie adentro y un pie afuera. Pero es un equipo muy bueno. Y yo los quedo a todos y hoy me va... No sé si hoy, pero seguramente en algún momento de esta semana me luciré. Vos decías recién, Isa, yo me estoy menospreciando. Sí. Es algo que te pasa a vos con vos misma, que te pones por detrás. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Lo que hacen tus compañeros. No, 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 para nada, para nada. Es personal, es personal, es personal. Y al resto del equipo le pregunto, ya que saben la preocupación de Isa, es decir, quiere que se la vea más, quiere ir a entregar un plato a la zona de degustación, quiere cocinar más, esto lo están comprendiendo, ¿van a darle ese lugar? Sí, obviamente. De hecho, lo hemos hablado. Sí. Por ahí, a partir de que ella lo planteó, lo que nos pasó es que empezamos a tener registro de eso. A veces en la vorágine uno no tiene el registro de eso. Claro. Y cuando te lo plantean, decías, ah, sí, la vez que sí, pero no es más que eso. Claramente, porque cuando estamos acá realmente uno no ve quién presenta. La verdad que lo que uno cuenta son los segundos que quedan por entregar y llegar, por lo menos con el plato a apoyarlo. Claro, pero en el caso de ella no fue nunca, ese fue el problema. Pero la verdad que se nos pasó, o sea, uno cuando está ahí es llévalo, llévalo, llévalo y de hecho a mí me pasó con Ale de llevar el plato y realmente lo había hecho él y bueno. No es porque creen que Isabel es más lenta que el resto y que no va a llegar con el tiempo. Es que puede ser que sea más lenta, por supuesto, puede ser que también venga por ahí. Pero no, 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 no. Pero puede ser, igual no fue, no es, es un sentimiento, fue personal, eh. No es que yo me lo hicieron sentir, fue personal nada más. Y bueno, seguramente estaba asustada porque no me quiero ir tan rápido. Bueno, hay una semana, ahí está. Hola, Natu. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo va? Yo bien, ¿cómo estás vos que estás como calladita, seriecita? No, estaba escuchando. ¿Y estás de acuerdo con lo que estabas escuchando? Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque justo se dio la situación con vos, que como vos fuiste a entregar el plato, que había hecho Isa, que quería ir, eso está resuelto. Sí, sí, totalmente. Mmm, se venía otra respuesta. No, no, está resuelto, no. Yo hoy se habló esto y yo la verdad que escuché al capitán, que el capitán me dijo, anda y presentalo y fui y lo presenté. No es que paso por arriba de nadie. Bueno, bien, Isa, si no es hoy que vas a presentar algo a la zona de agustación porque no se da la oportunidad por los cambios y demás, algún día de esta semana el jurado te quiere ver ahí y nosotros también. Equipo...